Un año más Un año más Y parece que el tiempo no pasa Y las ganas de ti que me abrazan Siguen siendo tan fuertes como antes Y estarán junto a ti un año más Un año más Que te sigo teniendo en mi mente Un año más Que te puedo mirar frente a frente Un año más Uno más y parece mentira Por más años que tenga la vida Siempre habrá entre tú y yo un año más Yo me voy a la playa con mi mamá Le llevo a mi nevita y a mi mamá Ella que es su rumba Si ves la que duele guapa Yo te voy a poner boza Tú quieres la boca I see Even got a king size Mantra sweet and lay Baby I don't care I don't care Tú eres la que más Y me gonna go Y me gia Abatón Yo no te vengo Yo no te vengo Me llamo sarsak Yo no te vengo Ven a esto papi Yo sé qué Y me hago 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 Y yo no te vengo La YH Y me hago La YH Y es que La Cención No funciona, solo tu beso, vida mía Ay, negra, mira, búscate un caliente Inyectame tu amor como insulina Y dame, bicho ¡Vamos! 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 Manos arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Todo el mundo con la mano arriba ¡Sígueme! ¡Sígueme, sígueme! ¡Sígueme! ¡Pointa hora! Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, paso derecho Y un paso izquierdo, y un paso derecho Y un paso izquierdo, y un paso derecho ¡Ah,work! El tocar, el tocar, el tocar Me gusta el tocar, hay otro tocar Despacio vamos subiendo Despacio vamos subiendo Súbelo, súbelo, súbelo ¡Arriba! 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 Sétate la ropa te va molin' mi copa Ya no Yozowa y ya quedé como tú, derreando a Pocalu, fallita y como su, ya no hay tabú. You know how I need to do it? You know how I need to do it. Kawhi, you know what you're doing, la mano, la mano de zampa. Parece que le vamos a meterle. Yo recuerdo una noche en el coche mío. Ay, qué lío. Tú me quitabas el frío. Por tu cordita me río. Dices que eres libre, yo me fío. Si yo supiera que un hombre te estaba esperando. Y los vecinos mientras tanto Barrique, el perón Muevo la cabeza, muevo el sermón Muevo la cabeza, siempre tengo acción Ahora bailando Amado Y los vecinos Amado Oh, Wawa Y no da Oh my love Es una pena tan grande Que me mata Que me mata Tu amor no necesito Hace tanta falta Que me amaneciendo Mi corazón es como vivo En la vida Mi amor no necesito Por eso también Y tenemos Es una謝 Es una deshte De las manos Sinceramente De las manos Lo que su per o Es una paz Queda en la gente ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.